Bolsillo responsable. Consejos para poder pagar los créditos puntualmente. Si haces una gestión responsable de las deudas, puedes construir una base financiera sólida y así evitar un endeudamiento excesivo. Usa la tecnología. La mayoría de entidades financieras cuentan con aplicaciones para administrar sus créditos, tener presentes fechas de vencimiento, montos pendientes, pagos realizados, pagos a capital e intereses, recordatorios de pago y programación de débitos automáticos. Haz un presupuesto real y prioriza tus gastos. Así evitarás caer en el endeudamiento excesivo. Las personas que se mantienen al día con sus pagos de créditos tienen mejores posibilidades de obtener una buena calificación crediticia, que les brinda acceso a mejores tasas de interés y oportunidades de crédito en el futuro. Finalmente, haz un monitoreo bancario previo a la solicitud de nuevos préstamos. Lo ideal es dedicar tiempo al historial bancario para conocer tus reales posibilidades de financiamiento. Recuerda que deberías evitar una nueva deuda sin haber finalizado el pago del crédito previo.